El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, denunció presuntas irregularidades en las zonas de preagrupamiento de los guerrilleros de las FARC. Las denuncias serán investigadas por una comisión de la ONU y la misma gobernación. Hemos recibido, por ejemplo, quejas que en Yondó hay una circulación muy alta de menores, hombres y mujeres, del municipio hacia la zona de concentración, menores. Segundo, hemos recibido quejas que en otros lugares, como D'Aveiva, algunos jefes de la guerrilla bajan a tomar whisky al pueblo. Otra queja que hemos recibido es que se ha acelerado la circulación de mujeres desde las zonas urbanas hacia las zonas de preagrupamiento. Hay que investigar y para eso está el sistema tripartito de Naciones Unidas, de nuestra fuerza pública y ojalá el gobernador pueda concretar esos señalamientos para evitar esa clase de situaciones si es que se pueden estar presentando. Gracias.